Hola amigos venezolafans, espero que se encuentren muy bien, en el día de hoy estaré haciendo un vídeo sobre los fusiles de asalto más utilizados por la fuerza armada de Venezuela en este vídeo también incluiremos los fusiles más utilizados por las fuerzas especiales de este país pero antes de comenzar como siempre le invito a suscribirse a este canal, si es que no se han suscrito todavía que le den a la campanita de notificaciones de igual forma no olviden comentar y darle manita arriba al vídeo si es que les gusta ya que haciendo esto me ayudaría muchísimo para que youtube recomiende este vídeo a otras personas y ahora sí, comencemos y bueno amigos este vídeo lo comenzaremos con el fusil FN FAL que es un fusil automático ligero de calibre 7,62 milímetros de carga y disparo automático este fusil fue diseñado en el año 1940 y fue producido desde el principio de los años 1950 hasta la actualidad este fusil tiene un peso cargado de 4,600 kilogramos su sistema de disparo es de recarga accionado por gas y cerrojo oscilante tiene un alcance máximo de 2000 metros generalmente está equipado con un cartucho retraíble recto de 20 cartuchos pero también se le puede instalar un cartucho de tambor de 50 cartuchos evidentemente lo que vivimos en Venezuela sabemos que este fusil es bastante utilizado o fue bastante utilizado en su tiempo por todos los componentes de la FN bolivariana y actualmente sigue siendo utilizado por la milicia bolivariana y por algunas unidades de fuerzas especiales del país entre las cuales podemos encontrar la unidad de fuerzas especiales paracaidistas la unidad de operaciones especiales de los comandos de mar la unidad del grupo de acciones de comando de la guardia nacional bolivariana entre algunas otras unidades que lo operan en menor cantidad por lo que a pesar de esa antigüedad y de los tantos años de servicio que tiene en Venezuela el fusil FN FAL sigue siendo uno de los preferidos de los soldados venezolanos el siguiente en nuestra lista sería el KOL M4A1 que perteneciente a la familia de fusiles de asalto automático en la versión carabina que fueron derivados del fusil AR-15 fabricado por la empresa KOL de Estados Unidos según el fabricante este arma fue diseñada para el combate en espacios cerrados tripulaciones de unidades móviles, aéreas y paracaidistas así como operaciones militares especiales este fusil entró en servicio en el año de 1994 hasta el presente este fusil tiene un peso de 3,52 kilogramos con el cargador de 30 cartuchos su munición es calibre 5,55 x 45 OTAN su sistema de disparo es de recarga accionado por gas y cerrojo rotativo tiene una cadencia de tiro de 700 a 950 disparos por minutos y un alcance efectivo de 500 metros su alcance máximo es de 650 metros no se sabe a ciencia cierta como este fusil llegó a Venezuela sin embargo ha sido visto operando principalmente en los cuerpos policiales pero también se lo ha visto a unidades militares como la octava brigada de comandos de mar el grupo de acciones de comando y el grupo 20 de operaciones especiales de la aviación militar bolivariana evidentemente también el comando nacional anti extorsión y secuestro de la guardia nacional bolivariana también está equipado con estas armas aunque en menor cantidad y la razón por la cual la pongo en este puesto es debido a que esta arma no se ve con mucha regularidad aunque está en el arsenal de algunas fuerzas especiales de Venezuela y algunas las utilizan con bastante frecuencia como es la octava brigada de comandos de mar a pesar de tener el fusil AK-103 que viene siendo el fusil estándar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana aparentemente los funcionarios de esta unidad prefieren los fusiles M4 el siguiente en la lista sería el fusil QBZ-95B que es el nuevo fusil chino que están operando las fuerzas especiales de Venezuela el cual es un fusil de asalto bulput diseñado y fabricado por Norinco y emitido desde el año 1995 como un fusil en servicio para el ejército popular de liberación el QBZ-95 pertenece a una familia de armas de fuego que comparten un diseño receptor común que incluye un fusil estándar, una carabina y una variante de arma de soporte ligero la cual dispara el calibre 5,8 x 42 mm el cartucho 5,56 x 45 mm y está disponible para la venta en Canadá y varios países del sudeste asiático el sur de Asia y África Oriental esto es la variante de exportación denominada QBZ-97 este fusil tiene un precio en el mercado chino de 644 dólares hasta la fecha se han producido 3 millones de unidades en las diferentes variantes las cuales en su mayoría tienen un peso de 3,25 kg una munición 5,56 x 45 OTAN en la versión de exportación y la variante nacional que tiene un calibre 5,8 x 42 mm que es la QBZ-95 su sistema de disparo es recarga accionada por gas y cerrojo rotativo tiene una cadencia de disparo de 650 disparos por minuto en la versión QBZ-95 y 800 disparos por minuto en la versión QBZ-95B que es la versión utilizada por Venezuela y tiene un alcance efectivo de 400 metros su cargador contiene 30 balas pero también puede llevar un cargador desmontable de tambor de 80 balas actualmente en América Latina solo Venezuela opera este sistema de armas y tampoco tiene mucho tiempo operándose en el país sin embargo se la ha visto con bastante regularidad en las fuerzas especiales de Venezuela lo que nos da a entender que Venezuela tiene un gran arsenal de este sistema de armas QBZ-95B para las fuerzas especiales sin embargo con el tiempo nos daremos cuenta si esta arma es lo que necesitan las fuerzas especiales de Venezuela o sencillamente es lo que tienen disponible el siguiente en nuestra lista sería el fusil Steger-Aut que es un fusil de asalto introducido en el año de 1978 por la compañía austriaca Steger-Manchir que reemplazó el SIG-58 de 7,62 mm este arma se traduce como fusil universal del ejército se utiliza a menudo para referirse a una versión específica especialmente a la versión del fusil de asalto Bullpuk que utiliza la munición 5,56 x 45 OTAN con un característico armazón verde y una mira táctica integrada este fusil entró en servicio en el año de 1978 hasta el presente tiene un peso de 3,6 kg y una longitud de 790 mm su munición es 5,56 x 45 OTAN también hay una variante con calibre 9x19 para Bellum la cual en Venezuela es operada por el CICPC su sistema de disparo es recarga accionada por gas cerrojo rotativo y cerrojo cerrado tiene una cadencia de disparo de 680 a 850 disparos por minuto y un alcance efectivo de 300 metros su cargador extraíble es de 30 a 42 cartuchos en la versión estándar en el caso de las fuerzas especiales de Venezuela aparentemente utiliza la variante AUK-A1 que entró en servicio en el año de 1982 la cual es la primera variante de la serie de estos fusiles la razón por la cual lo pongo en este puesto es debido a que este fusil se ve con bastante regularidad en las fuerzas especiales de Venezuela específicamente en el grupo de acciones de comando de la Guardia Nacional Bolivariana donde parece ser que es una de las armas favoritas de los funcionarios que integran esta unidad de fuerzas especiales en el país de igual forma también se la ha visto utilizándose con bastante regularidad a los funcionarios de la Brigada de Operaciones Especiales Generalísimo Francisco de Miranda de igual forma al grupo de operaciones especiales número 20 de la aviación militar bolivariana sin mencionar a los grupos tácticos de operaciones especiales del SEBIN la DG-SIN, el 6-EPC, entre otros pero como este video se trata solamente de los militar solamente vamos a estar tomando en cuenta ese tema y el siguiente en nuestra lista sería el fusil de asalto FN-FNC que es un fusil de asalto de calibre 5,56 milímetros desarrollado por el fabricante de armas belga de la fábrica nacional de armas Erschel FN introducido en servicio a finales de la década de 1970 el diseño del fusil FN-C está basado en el prototipo FN-C-76 que a su vez se originó a partir del comercialmente fallido fusil FN-CAL este fusil tiene un peso de 3,84 kilogramos y la versión carabina tiene un peso de 3,7 kilogramos su munición es de calibre 5,56 x 45 OTAN y su sistema de disparo es recarga accionada por gas y cerrojo rotativo su cadencia de tiro es de 625 a 675 disparos por minuto y su alcance efectivo es de 250 a 400 metros a pesar de los años en servicio en Venezuela este fusil sigue siendo utilizado con bastante regularidad por las Fuerzas Armadas de Venezuela sin embargo ningún grupo policial de Venezuela hasta el momento se le ha visto operando este fusil pero mayormente se le ve a las Fuerzas Especiales Paracaidistas al Grupo de Acciones de Comando a las Fuerzas Especiales Generalísimo Francisco de Miranda y al Grupo de Fuerzas Especiales Coronel Domingo Monte al Comando Nacional Antitrusión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana entre otras unidades de Fuerzas Especiales y de no Fuerzas Especiales del país que todavía operan este fusil en bastante cantidad y el siguiente y primero en nuestra lista sería el fusil de asalto AK-103 que es el fusil estándar actualmente de la Fuerza Armada de Venezuela que es una variante de la versión AK-47 soviético y de la familia AK-100 actualmente fabricado en Rusia y bajo licencia se fabricaría en Venezuela aunque hasta el momento no se tiene una fecha de inicio de la fabricación del mismo este fusil a diferencia de los demás tiene la característica de que su calibre es de 7,62 milímetros y surgió como respuesta al cartucho 5,45 x 39 milímetros de bajo impacto del AK-74 del cual toma el compresor alargado que tiene en la boca del cañón el AK-103 comenzó a ser producido desde el año 1994 hasta la fecha y actualmente se han realizado más de 160.000 fusiles de esta variante su peso es de 3,40 kilogramos y tiene un cartucho de 7,62 x 39 milímetros y su sistema de disparo es recarga accionado por gas y cerrojo rotativo su cadencia de disparo es de 600 a 650 disparos por minuto y su alcance efectivo es de 400 metros su cargador estándar es de 30 cartuchos aunque también puede llevar un cargador de 75 cartuchos de la RPK Venezuela en un comienzo realizó una gigantesca compra de unos 100 mil fusiles AK-103 para todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por lo cual este es el fusil que más se ve en todos los componentes de la Fuerza Armada de Venezuela y en todos los grupos de fuerzas especiales del país aunque no necesariamente sería el fusil adoptado por algunas fuerzas especiales desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos soldados y de la experiencia el fusil AK-103 es el mejor fusil actualmente operado por la Fuerza Armada de Venezuela a pesar de que las fuerzas especiales y algunos grupos de Venezuela utilicen otro tipo de fusiles y como dato curioso el fusil AK-103 ha demostrado tener más resistencia que el mismo fusil AK-12 pudiendo disparar hasta 1200 balas de manera consecutiva antes de que su cañón sufriera algún tipo de desprestabilidad lo cual no le impidió a este fusil seguir disparando sin embargo las municiones se acabaron por lo que el fusil AK-103 pudo superar a todos los fusiles de asalto aún hasta los modernos AK-12 fabricados actualmente en Rusia y bien amigos básicamente estos serían los fusiles más utilizados por las Fuerzas Armadas de Venezuela y las Fuerzas Especiales de Venezuela si les gustó este video no olviden suscribirse a este canal comentar que les parece darle manita arriba ya que haciendo esto me ayudaría muchísimo y sin más que decir nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!